Siendo las 21 horas, continuamos aquí y quiero darle la bienvenida a Lápiz Parlante. A Lápiz Parlante, sí. Pasamos de sección. Claro, tengo que hablar en singular, me va a costar, sepan disculpar. Bueno, ahí escuchamos los aplausos a Lápiz Parlante, que ya lo teníamos, teníamos al Lápiz desde el inicio del programa, que nos estuvo acompañando y ahora pasamos de sección, sería. Claro, sí. Damos vuelta a la página. Damos vuelta a la página y ya nos estuviste anunciando qué personaje teníamos para hoy. Claro, porque como dije anteriormente en la presentación, yo quería dejar pasar el tema del Día de la Tradición, más por todo lo que significa, lo nuestro, tal vez más allá de la comida, yo rescato el folclore, eso que te llevan o te enseñan tus viejos o tus abuelos o tus tíos, siempre el folclore y el tango de alguna manera te llega. Sí, y también las costumbres, ¿no? Las costumbres de, por ejemplo, vos me preguntás una costumbre y yo me acuerdo de las empanadas de mi abuela todos los domingos, ¿no? Como esas costumbres que pasan de generación en generación, ¿no? Que eso también es para mí muy, muy de acá. Claro, te lleva a, no sé, o al campo o a tu abuela o a ese olorcito de tu niñez y esos discos, ¿no? Tal vez se escuchaba algún disco de folclore. Yo por mi parte, mi papá era entrerriano y me enseñó eso de las chamarritas y las letras de esos grupos que te enseñaban lo del Paraná y el tipo con la canoa pescando y me lleva a eso, ¿no? Al río Paraná y bueno, esas orillas de los tipos ahí. O mi mamá que es del Chaco y gracias a ella conocí a un gran Ramón Ayala, no sé cómo decirlo, un patriarca del folclore, creador del cosechero, ¿no? Que cuenta las historias de, bueno, de la gente que con sus manos cosechaba el algodón, ¿no? Bueno, eso es la herencia, digamos. Claro, sí, herencia que pasa de generación en generación, diría. Y bueno, y sin nombrar también zambas, chacareras, los carnavalitos allá del norte, ¿no? No, tenemos un país rico en todo. Fiestas regionales también. Sí, que no son muy, no se conocen mucho, pero en el interior hay muchas fiestas regionales y son muy, de mucha gente y muy lindas y muy familiares, ¿no? Que se junta la gente, el pueblo. Mira, lo lindo, la verdad que uno a veces se entiende que Argentina es federal y es un medio desgraciadamente muy militario, ¿no? Muy desde Buenos Aires, nada más. Pero son las fiestas que acompañan los procesos culturales de los pueblos. Eso es lo lindo de estas fiestas regionales. Es una fiesta de ellos, ¿no? Porque a veces a uno acá le causa alegracia la fiesta de los huevos, la fiesta del choclo, que es un poquito, ahora lo he dicho, como la fiesta de los huevos, ¿no? Y realmente es como el momento de disfruta en donde se prepara todo el pueblo para este tipo de eventos, ¿no? Y realmente eso es emocionante. Sí, no, no. Y eso que tiene la gente... Yo tengo un primo del Chaco que viene acá cada tanto por no sé qué trámite y no entiende la locura en que vivimos. Dice, ustedes están locos. Un tipo que vos lo ves feliz, siempre hay algo para comer, siempre hay amigos para compartir desde un asado hasta una olla de un guiso, lo que sea, unas papas con aceite. Pero viven otra realidad y una siesta y el saludarte con el vecino. Acá tal vez estamos metidos en estos edificios y ni te saludás en el ascensor, una cosa de loco, ¿no? Ellos no lo entienden. Tendríamos que aprender un poco más de eso. Sí, y también no solo tenemos que, no sé, me parece como no quedarnos con las fiestas regionales turísticas, ¿no? Sino conocer también, si tenemos la posibilidad de conocer nuestro país, digo, poder también conocer las fiestas de esos lugares, ¿no? Quedarnos solo con lo turístico, sino hay un montón de fiestas y encuentros, como vos decías. Sí, peñas, festivales, reuniones de fin de semana, siempre hay una guitarra, un patio con tierra para bailar. No, hermoso, hermoso. Yo me acuerdo cuando fui a Salta, hace unos años, que fui a una peña y era muy lindo porque lo que se generaba, venía alguien con una guitarra y se ponía a tocar y otro que estaba en otra mesa de enfrente, lo seguía, ¿viste? Como eso que te hacía sentir parte, yo me sentía como si estuviera, como si los conocieras hace un montón de tiempo. No, no, sí, es genial, es genial eso. También hay muchos cines, ustedes han hablado incluso de toda la movida de San Luis, de su momento como un editor y que dieron un polo, ¿no? Porque, como de ustedes, por ejemplo, que se acercaron a ustedes, que dio la oportunidad al cine nacional en San Luis, como hay eso, hay obras de teatro desde lugares, lo cual está bueno fomentar porque a veces únicamente pueden triunfar, lo que no pasa con la música, capaz, sí, es más mi palo, que si no llegan a Buenos Aires, parece que no hicieron absolutamente nada y de alguna manera que sé y doy fe de que hay cantidad de blues y de jazz en toda la Argentina y de un nivel impresionante, imagino también que lo que tiene que ver en cine, películas independientes y teatro debe pasar exactamente lo mismo. Sí. Dígame que sí, por favor. Sí, 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 por supuesto. Sí, por supuesto. No, nos quedamos con tu reflexión que está buenísima. Y nos has traído un personaje muy, muy famoso en la historia de la historieta argentina. Claro, ya que con esto de la tradición me dio el pie para presentar tal vez al gaucho más conocido de la historieta argentina, que es Inodoro Pereira, el renegau, la creación, como ya lo dijimos, del Roberto el Negro querido Fontana Rosa. El Negro Fontana Rosa. Sí, sí, qué tipo. Que en realidad salió allá por el 72. Sí. Igual que Bugui, en la misma época, porque eran los dos personajes para una misma revista, Hortensia de esa época, una revista cordobesa, que como ya dijimos una vez en Un Lápiz Parlante que Bugui era una parodia sátira, pero crítica del cine policial negro, acá Inodoro Pereira nace como una sátira o algo cómico de las historias de gauchescas, más precisamente del Martín Fierro de Don José Hernández, ¿no? Claro, recordemos también que mencionamos a Fontana Rosa, como decías, por Bugui, el aceitoso. Y bueno, nos trae este personaje que es Inodoro Pereira, que tiene una forma de hablar muy especial, ¿no? Claro, porque es de las Pampa, pero lo curioso es que al principio eran aventuras tipo gauchesca con relatos largos, con las viñetas mucho escrito. Es más, el Inodoro Pereira del principio era parecido a los dibujos de las ilustraciones del Martín Fierro original. Ah. Mucho pelo, mucha barba, pero el mejor Inodoro Pereira es el más conocido y el más gracioso, es cuando se asienta en la revista de los domingos del famoso gran diario argentino y ahí cambia Don Inodoro Pereira porque deja las aventuras, se sienta en la puerta de su rancho con el mate, con su fiel amigo el perro Mendieta y ahí las aventuras o las visitas le vienen a él. Él no tiene que hacer nada, él se sienta y espera las visitas. Tiene un chiquero que está Nabucodonosor II, que es un chancho vegetariano, filósofo y metrosexual. Así que así arranca el Inodoro Pereira que leíamos todos los domingos, ¿no? Con este chancho Nabucodonosor que, bueno, le gustan los flashes, le gusta, no puede ser chancho de una sola chancha porque él necesita libertad y así quiere un spa, así te puedo decir miles que le vienen esos planteos, ¿no? El chancho Nabucodonosor. Podemos decir que, bueno, también con las historietas de Inodoro Pereira, también salen algunas frases típicas que solemos decir, ahora que decías lo del chancho de una chancha, me pongo a pensar, también tiene cosas que por ahí se rescatan. Sí, sí, tiene muchas frases. Obviamente la más conocida es la que decía Mendieta, que era ¿qué lo parió? O ¿negociemos Don Inodoro? Cuando se veían medios complicados o cuando le aparecían, por ejemplo, los loros, que decían criaturita de Dios. No, el ¿qué lo parió? Es genial porque en un momento, bueno, ya cuando la última viñeta, que la dibujó Cris, porque ya el negro ya se había ido, ¿no? Está Mendieta con su lágrima diciendo que lo parió. Y la verdad que es emocionante, te pone la piel de gallina. Pero yo quería decir un poco más lo de las visitas, porque aparte tienen una bandada de loros que le puede llegar a hacer una fiesta rey en el techo del rancho a Don Inodoro, o al estilo cántico de cancha, le puede llegar a decir que él no es narigón, sino que la nariz le copó toda la cara. Y así todo un montón de personajes que van apareciendo. Y lo hermoso de Inodoro Pereira es que no tenías que esperar a la última viñeta para reírte, para el remate, para el chiste, para el plop. Inodoro Pereira, cuando salía en esa revista, tenía 20 cuadritos, 20 viñetas y cada uno de esos cuadritos era un chiste, una reflexión, un chascarrillo que te hacía, déjamelo decir, te hacía cagar de la risa. Qué increíble. Yo estuve leyendo, yo te había contado que había leído un, bueno, en una oportunidad había leído un radioteatro que nos tocó hacer en un taller, y la verdad es que la forma de hablar o estas pequeñas frases que él decía eran impresionantes, te hacían reír un montón, te hacían reír un montón. Muy chistoso, muy afilado, y aparte también metía con lo que era la realidad, ¿no? No, no, que siempre, con lo que va pasando cotidianamente, bueno, el vegetariano, todo lo que va a hacer la internet, todo lo que las redes sociales, Inodoro te lo metía ahí en chiste y salían unas, no, una genialidad del negro con, creo que, bueno, de los dos personajes pilares, aunque tiene otros escondidos también, Fontana Rosa, aparte, ¿no?, de sus libros y de sus tesis, personaje de historieta, creo que Inodoro Pereira es el más conocido, ¿no? Obviamente con su música de fondo folclórica, ¿no? Folclórica, sí, todo, bueno, y los personajes podían aparecer, lo que te imagines le podía aparecer a Inodoro, desde extranjeros hasta Don Quijote, hasta Los Ranqueles, un malón de indios que le venían a pedir consejos porque querían, no sé, formar un sindicato de indios, unas locuras, unos absurdos geniales, nada genial. ¿Y recordás a otro personaje que lo haya venido a visitar, a Inodoro? Recuerdo Papá Noel, que venía, porque estaba haciendo delivery, Papá Noel, porque no le alcanzaba con trabajar una vez al año, entonces estaba, en estos tiempos estaría haciendo como un globo o algo de eso, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, y así, cosas geniales, ¿no? No, no, es, estaba muy bueno, hay unas recopilaciones de todo lo que salía de ese Inodoro Pereira que salía todos los domingos. Te alegraba, te alegraba comprar esa revista a veces, por Inodoro Pereira. ¿Cómo llegaste vos a Inodoro? Y por esa revista, sí, 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 por esa revista de los domingos que traía, bueno, buenas cosas, traía Fontana Rosa, Caloy, Quino, eso era muy bueno. Me quedé con esto de que antes, que fueron cambiando sus aventuras, ¿no? Como antes, él salía, bueno, en sus andanzas, él encontraba estas aventuras, se encontraba con estos personajes y después venían a él, digamos. Claro, porque él estaba sentado ahí, tiene una frase muy buena que dice que él no era vago, era tímido pa'l esfuerzo. Así que, a ese nivel... Pa'l esfuerzo. Claro, pa'l esfuerzo, todo como habla él, no, genial, genial las visitas que tenía y con las que salía, y siempre ahí, Mendieta, haciendo de... para rematar el chiste, que como te dije, no tenías que esperar, ya arrancabas con Inodoro el renegado y te mataba de risa hasta la última viñeta. ¿Y tenemos datos de color? Sí, datos de color hay, como siempre, sí. Que, no sé si sabías que Leroutier, los guiones, también estuvo Fontana Rosa con él, para hacer los guiones. Y tal vez el dato más de color de Fontana Rosa, aparte de decir, ¿no?, de todo lo que era como persona, ¿no?, como tipo, que uno de sus últimos trabajos, por esas cosas, no sé, de la magia, fue el Martín Fierro animado, ¿no?, y en la famosa payada que Martín Fierro lo retan a una payada, un tal, creo que era Moreno, aguitareada, en la pulpería aparece un Fontana Rosa entre los parroquianos, tomándose una ginebra. Una genialidad que, di la película, la animación, que es de 2007, que salió después que él ya se había ido, que fue uno de sus últimos trabajos, porque ya su mano no le daba, ¿no? Pero él estuvo ahí manejando todo lo que sería el diseño gráfico. Es todo con dibujo de Fontana Rosa. Martín Fierro, la película animada. De 2007. 2007, sí, ya hace bastante, pero es muy genial. Yo acá traje alguna... A ver, mostrános un poquito de... Así, este dibujo del Martín Fierro. Este es el Martín Fierro de Fontana Rosa. Ahí tenemos al... Después en el video van a poder ver a Martín Fierro con ilustraciones de Fontana Rosa. Tenés un montón de material. Sí, sí, porque está toda la historia que venía en fascículos y lo compré. Y ahí abajo tenés una cajita también. Claro, porque venía en una cajita. En un tiempo sacaban buenas cosas. Mira, y después tenés otra... Y una recopilación de lo mejor de Inodoro Pereira. Así que, bueno, eso es un poco... Estuvimos con esto de las costumbres argentinas, de la tradición y del gran Inodoro Pereira. Como siempre digo, los invito a que lo lean. Así que, por este año, creo que es el último personaje que presentamos. El último. Y yo me quedé con algo que, bueno, obviamente lo que lo caracteriza a Inodoro es estar... Ser tan argentino, ¿no? Ser como usar... Tener presente muchas costumbres argentinas, ¿no? Y yo averigué un dato de color también. Me puse a investigar... No, porque lo estamos riendo porque te estás acordando de los chistes y te reces sola. Me acordé de esto, de que justamente Fontana Rosa también decía que... Le causaba gracia que los perros tuvieran nombres de personas, ¿viste? Sí. Entonces, también por eso el nombre Mendieta que le puso, que en realidad... Creaturita de Dios. Claro, y que en principio iba a ser un caballo el personaje. Claro, sí. Pero decía que no le iba a entrar el cuadrito. En los dibujos, claro. No, pero Mendieta está mejor. Mendieta es increíble. Sentado al lado de él y haciendo de... Como de negociar las cosas, siempre tirándole el último latiguillo. Yo cuando leía un poco también las historias de Inodoro, yo me lo imaginaba a Inodoro sentadito y Mendieta así como más desesperado, como más asustado, ¿no? Y Inodoro como que pasan las cosas, ¿no? Sí, pero Mendieta después ahí se hizo un poquito vago, como el dueño. Sí, se mimetizó. Sí, sí. No, no, es increíble los chistes de que te reís solo. Estamos riendo solo y no tenemos los chistes acá. Sí, no, no, ya me acuerdo y me hace reír mucho. ¿Y con qué nos vamos? Y nos vamos con una chacarera rock del Power Trio Divididos. ¿Sabés? Cuando dije costumbres argentinas, pensé que, no sé, porque igual es mucho mejor que nos vayamos con esto. Pero dije, por ahí nos íbamos con eso. Sí. Ah, bueno. Ah, esto es tuyo. Y metemos, yo te había traído otro más. Yo te había traído otro más que me parece que no lo pusimos. Ah, bueno, pongamos los abuelos. Ah, eh, los abuelos ponemos. ¿Dijiste todo, Edu? Sí, sí. Ah, yo no te quería pisar ni nada. O no sabía si tirarte lo del dato de color o... Sí, sí. Ah, mirá, yo sí lo estoy mandando. Sí, sí.